Acá me está escribiendo Marcelo. Ah, qué lindo. Que se casa. ¿Se casa? Estoy preguntando la fecha. Claro, que nos cuente eso. Decide que no me contó nada y hablamos el fin de semana. Y yo hablé hoy toda la mañana por unos temas que tuvimos. Y otro. Me salió en el programa a Mariana Fabiani y le pedí a Karol todavía que se nos quede y nos dé una remada. Es verdad. Pero acá se fue, vino. Le di un beso a Malick y se fue. Cuando le conviene, vos. Le di un besito a cada una. A mí me ahorcó. A mí no me dio un beso. A vos te di un besito. ¿Por qué no se cagó? ¿Cómo fue el besito? Un besito más fuerte. Contame cómo fue el beso que te dio. No, no. Me caché ese. Me di, dale. Yo te la volví. ¿Ah, te diste una bosta? No, no, no. No, no, no. A ver si está mirando con Milet. Ah, no, claro. ¿Qué es la boca, Milet? A ver este. ¿Por qué se está por casar? Sí, se me va a dar un beso en la boca. Ah, no sé. Hola, hola. Perdón, no entiendo. ¿Por qué no le puedo dar un beso a Maritza? Yo no le puedo dar un beso. ¡Ah, no, 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 no! La pregunta es dónde se lo diste, ¿no? Donde vos quieras, cuándo quieras. No sé, porque no sé. Ella me describió como en el bracito. No, acá, ¿qué? En las comisuras. Ah, como en la comisura, dije. No, 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 no dije en la comisura. Sí, no sé. No, no, no. Anda mirando si es en la comisura. Y nosotros sí, imagínate. Sí, claro. Tres programas. Yo siempre lo entiendo. No, no, no. Al contrario, fui ahí a saludar a todos. No sé de qué se quejas. Y a Nina voy a saludar. Si voy es porque voy. Si no voy es porque no voy. Me quijo porque estamos con poco contenido, poco productor. Nos está costando un perú. Estamos de paro, amor. Nos putean todos. Bien. Un perú. A vos te cuesta un perú, amor. ¿Cuándo vas a hablar? Y no te quedaste 10 minutos, 15, a decir, bueno, los ayudo a estos pobres boludos. ¿A quién? A nosotros. Por ahí venías, hacíamos un no todo. Nos medías. ¿Quién te dice? Que cuando quieras. No nos diste el móvil en el desfile de Ginebra. ¡Viella amiga! ¡Viella amiga! ¡Viella amiga! Y le bajás al piso a Mariana Fabiani. Corto mano, corto fierro. Es que te hago un asado. Reclamo, por Dios. Yo fui, te imité a Fátima. Me puse el culo. Lo disto. ¿Qué te costaba quedarte? Me estás gritando mucho, Lore. Escuché. ¿Qué es lo que me da la zona aquí? ¿Por Dios? Yo tengo razón. Te quería preguntar dos cosas, Marcelo. Sí, por favor, Angelito. Porque acá estoy. Te vi con Mariana hoy, que estaban muy risueños con Bosi. Sí, vamos a hacer algo en algún lugar, tenemos que hacer algo con Bosi. Quiero hacer algo con él, algún programita, lo quiero hacer para hacer una charla. Me gusta. Está confirmado su romance con Steffi Berardi. Lo confirmó él. No, yo lo que vi es en la playa solamente algo que, una sombrilla, salió en la playa, en una playa... Pero él algo te dijo. Mar del Plata. No sé, yo no me dijo nada, pero yo la vi en Elena, creo, en una playa en Mar del Plata. Sí, claro. Y un tipo que se pone a las 4 o 5 de la tarde a hablar con una chica, me parece que, bueno, algo más hay. Bueno, te podés hablar a las 5 de la tarde en pleno verano, en enero, Mar del Plata. Previo a la función. Previo a la función, a las 9 tenés función, a las 8 tenés que estar maquillando en el teatro y él estaba a las 5 y media haciéndole el verso en la playa a una chica, medio raro. Sospechoso. Y después contó Bosi esa escena que pasamos recién, que levantaste la copa, dijiste, me caso con Milet, encontré el amor. No, no sé dónde le vio Bosi, pero bueno, pero ahí viste que por ahí Bosi no toma, Bosi es raro porque no toma, pero por ahí tomó de más, pero no existió esa copa, no existió. O sea, Bosi mintió. No avanzaba tampoco, mintió absolutamente, fue un chiste eso que hace Bosi, pero está bien.